El IBEX 35 ha dejado atrás su peor semana desde el mes de junio. El inesperado triunfo del Brexit en el referéndum británico hizo que el selectivo español cayese un 6,9% en el acumulado semanal. Ahora, otro caso inesperado, como podría ser el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, ha nutrido de ventas al selectivo español. En el conjunto semanal, el selectivo ha caído un 4,45% y se ha situado en los 8.791 puntos. Ante esto, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, avisa que de no conseguir frenar las caídas en este nivel, lo lógico es que se termine restando la totalidad del impulso alcista. Este viernes, el selectivo ha cerrado con una caída del 0,99%. Indra ha sido el farolillo rojo de la sesión acompañado por IAG, que ha caído casi un 3%. La compañía ha anunciado que ha rebajado los objetivos para el periodo 2016-2020. Acciona, por su parte, ha presentado sus cuentas trimestrales y ha caído en el selectivo. Otra compañía que ha presentado sus cuentas trimestrales ha sido Amadeus, pero con otro resultado en el IBEX 35, ya que la compañía ha liderado las ganancias con una subida del 1,5%. El miedo que gane Trump en las elecciones de Estados Unidos se ha extendido en todas las bolsas del viejo continente, ya que todas ellas han cerrado en negativo. Por su parte, a la hora del cierre del mercado europeo, Wall Street cotizaba con subidas de media del 0,4%, después del informe de empleo que desvela que la economía estadounidense creó en el mes de octubre un total de 161.000 puestos de trabajo, una cifra que está por debajo de lo esperado por los analistas. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.